El gobernador Silvano Aureoles reiteró que se tienen que analizar las leyes secundarias de la reforma educativa que fueron aprobadas por los integrantes de la Cámara de Diputados la madrugada del viernes. En breve entrevista, detalló el mandatario estatal, pues ya las aprobaron, hay que revisar con detalle cómo quedó la ley. Insistió en que tiene solución al tema de las plazas automáticas a egresados de escuelas normales si se tiene una planeación educativa de mediano y largo plazo que resuelva cualquier preocupación de esa naturaleza. Así también refirió que se tienen que profesionalizar los espacios o las instancias de acreditación y de incorporación de los nuevos maestros, ya que siempre se requerirán por el tema de jubilaciones o muertes de los mismos, pero puntualizó que se deben cuidar los mecanismos de dicha acción y la clave está en la planeación de cuántos estudiantes ingresan a las normales y cuántos maestros se necesitan anualmente. Por último, reiteró el tema del superávit de maestros que se tienen en Michoacán, de ahí que se requiere hacer el proceso de planeación por si hay más maestros y en otra parte se necesitan y entonces se pueda lograr un equilibrio en función del diagnóstico que se arroje escuela por escuela. Jessica Aguirre, respuesta.